Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver rápidamente todos los eventos que van a finalizar este 6 de septiembre. Además, vamos a ver una vista previa del parche que va a salir esta semana. Ok, el mantenimiento es el día miércoles, comienza a las 3 am y finaliza a las 7 am horario brasilero. Si, por ejemplo, eres de Perú o Colombia, el mantenimiento comenzaría a la 1 y finalizaría a las 5 am. Ok, los eventos que van a concluir son todos estos de acá. El primer evento que va a finalizar este 6 de septiembre sería el evento de Drop más 100%. Este evento comenzó el 30 de agosto y lleva a finalizar en unas horas. Ok, por mi parte, yo sí he aprovechado este evento ya que he estado sacando bastantes cafres en la zona de Bosque de Espinas y también en Templo de Ackman. Ojalá que ustedes también hayan aprovechado este evento de 100%. Luego, tenemos el evento de ofertas de lotes y paquetes. Este evento también finaliza este 6 de septiembre. Ok, durante este evento tenemos un 70% y un 50% de descuento en lo que es los paquetes y lotes, ya sea desde la página web o desde Steam. Ok, gente, entonces, si no te has enterado de este evento y quieres allí comprar cualquiera de estos paquetes que están en descuento, trata de hacerlo rápido porque ya en unas horas finaliza esto. Luego, el evento listos para pescar un pez globo oscuro, de igual manera finaliza este 6 de septiembre. Ok, les soy sincero, yo no he participado de este evento para nada, ya que esto de salir al mar y buscar el spot de gaviotas de estos peces globos, como que me dio allí algo de pereza. Pero bueno, si es que alguno por allí ha aprovechado este evento, si desea, abajo en los comentarios, puede colocar allí su opinión. De ahí, los drops de Twitch, de igual manera, finalizan este 6 de septiembre. Ojalá que hayan apoyado allí a varios creadores de habla hispana. Ya saben que por ver a un creador dos horas, hemos ganado dos cofres secretos del oasis, una caja de consejo de Valks, donde nos puede tocar entre un fallo de 25 a 35, y dos pergaminos bendecidos. Y si hemos visto al creador en total por 10 horas, nos han dado una vez lo que es 7 cofres del oasis, un cofre de bendición del oasis, un consejo de 50 fallos, un cofre de apoyo de encantamiento 2, un consejo de 80 fallos, un cofre de apoyo de encantamiento 3, y 10 memorias del artesano. Luego, el evento Nuevo Maestro de la Ascensión Arena de Solare, de igual manera, finaliza este 6 de septiembre. Ok, y en este evento tenemos que ganar 3 veces la Arena de Solare en modo Ranked, para ir ganando todas estas recompensas. En total podemos ganar 3 lingotes de 100 millones, 600 piedras cron, y por último, un consejo de 100 fallos. Y por último, el evento Regalos Acumulados con Solo Iniciar Sesión, para jugadores nuevos y jugadores que están de regreso, también finaliza este 6 de septiembre. Ok, acá los jugadores que son nuevos han recibido todas estas recompensas mediante un calendario, lo que es 3 lingotes de 100 millones, 30 gritos de Valks, un consejo de 40, de 60, un cupón de 50% de descuento, etc. Y los jugadores que están de regreso, de igual manera, han tenido un calendario. Aquí han ganado lo que es un consejo de 50 fallos, 3000 puntos de lealtad, 200 combustibles inestables de Marnie, etc. Ok gente, entonces estos serían todos los eventos que van a concluir ya en unas horas. Ahora vamos a pasar a ver una vista previa del parche que va a venir esta semana. Para eso me he venido a la página DNA, ya que mayormente todos los contenidos que salen acá también salen en SA. Ok, lo primero que va a colocar es un bonificador especial por completar la máxima dificultad del santuario oscuro. Ok, esto si no me equivoco es sobre el beneficio o bendición de la tierra de alba radiante. Este beneficio se va a aplicar a un servidor si un jugador derrota a un jefe del santuario en la dificultad más alta, que actualmente es nivel 7. Este beneficio, esta bendición, va a durar 180 minutos. Ahora, según el jefe que se ha derrotado, se va a aplicar cierto beneficio. Si un jefe del atributo Sol es derrotado, ya sea el Rey Cerdo, el Changi Enorme u Udoxini, entonces se va a aplicar el beneficio de 1 de AP. Si un jefe del atributo Luna es derrotado, ya sea Pari, Songaki o el Capitán de la Legión de Bambú, el beneficio que se va a ganar es de 1 de DP. Y si un jefe del atributo Tierra es derrotado, ya sea Gumijo, Duoxini, Sangun o Imugi, entonces se va a ganar el beneficio de 20% de dropeo. Ok, gente, entonces, a partir de mañana, la idea es estar atentos allí a un servidor que tenga un beneficio para rápidamente cambiarse y sacarle provecho. De ahí, lo siguiente que va a agregar es una flota de los piratas de Margoria. Estos piratas, este spot, va a quedar al lado derecho del jefe mundial Bell. Allí van a poder derrotar a varios piratas para poder conseguir varias recompensas, como por ejemplo cristales de coral, llaves de oro, van a poder ganar alta experiencia para sus marineros, etc. Ok, sobre esto, lo ideal sería esperar al día de mañana cuando salga todo el parche para saber más información sobre estas flotas de piratas. Luego, lo siguiente que va a agregar es el bufito de iglesia en la zona de Uluquita y en la tierra de Alba Radiante. Ok, en la zona de Uluquita sí necesitábamos un bufito de iglesia, ya que actualmente no hay. El bufo nos va a dar el NPC Brunen, que va a estar ubicado en el nodo Campamento de Mercenarios de SESEC. Este nodo está al lado de la zona de Grindeo, Ciudad de los Muertos. Y luego, en la tierra de Alba Radiante, van a colocar también más bufos de iglesia en otras zonas. Actualmente, solo podemos ir por el bufo al pueblo de Dalviol, pero a partir de mañana van a colocar bufitos de iglesia para poder conseguirlos en la ciudad de Múdul, en el pueblo de Bijot, y si no me equivoco, cerca del nodo Valle de Beonbawi. Allí podemos encontrar un pequeño pueblito, que hay varios NPC. En ese lugar también van a colocar el bufito de iglesia, así que completamente genial. Ya el día de mañana, cuando salga el parche en español, vamos a ver los nombres de los NPC para poder ganar los bufos. Y por último, va a agregar una pequeña función de autocompletar búsqueda en el mercado central. Ok, esto ya lo vamos a ver mucho mejor dentro del juego cuando salga el parche el día de mañana. En fin, esto sería una vista previa, un breve resumen de los contenidos que van a salir en el parche de esta semana. Ya si quieren saber más información sobre todo esto, lo ideal sería esperar a cuando salga todo el parche. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. ¡Gracias!